¿Qué tal amigos y amigas? Ana Rosa Quintana ha estado con una youtuber en un podcast en el cual Marina Rivers creo que se llama, o Raivers, no sé cómo se dice, que no quiero ser un paleto con esto porque no conozco a todos los youtubers del mundo, pero sé que es bastante conocida y bueno, le ha hecho una entrevista a Ana Rosa Quintana. La entrevista es de hace cinco días, es decir, esto que ha sucedido el jueves pasado y tal y cual no entra aquí dentro, de hecho, incluso creo que esto es de hace a lo mejor dos semanas que está grabado, por poneros un ejemplo, ¿no? Es decir, hay que hacer la entrevista, hay que editarlo, hay que tal, que cual, me imagino que esto hará aproximadamente semana y media, dos semanas de esta grabación. Dicho esto, vamos a ver, vamos a ver, que es lo que habría dicho, a mí me parece que está poniendo muchas excusas, es verdad que lleva razón con el tema de la publicidad, de que la televisión española no tiene, ojo, que aquí miente a media, una cosa es que no tenga publicidad de patrocinio y otra cosa es que no tengan interrupciones. Si tienen publicidad interrupciones, lo que pasa es que en vez de promocionar un vehículo o un perfume, lo que promociona son programas de la cadena, pero descansos sí hay. ¿Por qué? Pues porque hacen descansos permanentemente, ya sea porque es un directo de algún programa o incluso aunque sea un programa grabado o sea una serie, también hacen interrupciones porque la gente pues a lo mejor necesita ir al servicio o hacer cualquier cosa y también es un recurso que se suele usar y aparte porque sirve de promoción de oye, esta noche echan tal programa, mañana por la mañana, a tal hora, tal programa. Con lo cual aquí miente un poco a media Ana Rosa, tengo que decirlo. Así que si os parece mi gente, vamos a ver parte de esta entrevista, insisto, se llama el canal Rivers o Rivers, acabado en doble S por si queréis ver la entrevista completa, pero bueno, vamos a reaccionar, le damos un poquito, le imprimimos un poquito de velocidad y vamos a ver qué habría dicho. A mí me parece que Ana Rosa está derrotada y que no para de poner excusas, está teniendo un final terrible, televisivamente hablando. Y creo que una retirada a tiempo, bueno, lo que pasa es que ya tiempo a tiempo como que no, en fin. Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, una grande de la televisión. Un aplauso muy grande para Ana Rosa Quintana. Pues primero, ¿cómo estás? Yo estoy fenomenal. Este podcast seguramente lo escuche gente bastante joven. Entonces, ¿cómo te presentarías tú para toda mi generación? Como un resumen de quién eres, qué haces y por qué eres una reina de la televisión. Bueno, yo creo que la gente joven también me conoce. Sí, pero por si acaso... Yo creo que llevo haciendo programas directos 35 años. No tiene abuela. O sea, que muchos me han visto... A ver, a ver. La gente famosa se cree que... No, no, a mí me tiene que conocer todo el mundo. Una cosa es que la abuela de turno tenga puesto Tardear o el programa Ana Rosa el año pasado y te suene de vista y otra cosa es que te conozcan. Y a lo mejor habrá quien ni siquiera te haya visto la cara y eso es así, ¿no? En la cunita y luego pues realmente hay mucha gente joven que nos sigue, aunque creáis que la televisión convencional no la ve la gente joven. Sí, pero es una minoría. Mira, por ejemplo, el fenómeno de supervivientes o nuestro programa que tiene un target comercial, es decir, que tiene un target de edad muy bueno a partir de los 25 años. ¿Tú crees que la televisión sigue teniendo futuro y cabida cuando esta generación joven ahora... Pero si yo no paro de ver en las redes sociales nuestro programa. A lo mejor no lo ven sentados en el sofá, lo ven en el iPad, lo ven en el móvil... Sí, sí, seguramente le haya llegado lo que ha sucedido el jueves pasado, ¿no? Diciéndole que se saliera del plano, que qué poca vergüenza, otro reportero que nunca lo había visto en televisión. Sí, que a lo mejor no lo ha visto en la televisión sentado en el sofá y lo ha visto en un dispositivo móvil, que le ha llegado esa reacción que tuvo la propia Ana Rosa, pues seguramente. ...móvil, lo ven a trozos las cosas que les interesan, pero yo, estamos todo el día. Lo veo en TikTok, ya lo veo en Instagram, lo veo en Twitter, quiere decir que, oye, que no hay gente joven que no consume nada. Pues también sería raro, porque nosotros damos información y para tener criterio hay que estar informado. ¿Y tú crees que entonces la televisión... No se puede solo ver bobadas. Siento yo que los jóvenes estamos perdiendo un poco ese interés. También yo creo que es un poco este ser apolítico, es como que nos da un poco más igual. Pues luego no os quejéis. No, yo lo soy así, pero sí que siento que mis amigos... Que si tú no vas a votar, y si tú no tienes un criterio, y si tú no te informas, y si a ti no te importa lo que ocurra a tus... Eso sí es verdad. No te quejes de lo que tienes en la política si tú no votas. O sea, si no votas, eligen por ti. Paisanos, luego no te quejes. ¿Y no también crees que es a lo mejor una crisis de que no ha sabido reinventarse la televisión para llegar a los más jóvenes? No, yo creo que es una crisis de educación. ¿De los jóvenes y ya? No, de los jóvenes no, de la educación. Los jóvenes no tienen la culpa de nada. Los jóvenes al final crecen en los mensajes que les van dando. Es decir, que además, oye, vamos a ver, jóvenes, yo tengo hijos de 19 años más jóvenes que tú. Sí, sí, total. O sea, yo sé muy bien qué es lo que pasa en el mundo de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que es? Yo creo que es un poco como que hay... Yo creo que hay que hacer un push para que los jóvenes vuelvan a interesarte un poco. No, pero es cultura. Es que es que... Claro, pero es un tema educacional, evidentemente, ¿no? Es que hay mucha gente que sale ahora que son analfabetos funcionales. O sea, que son capaces de leer un texto, pero luego no lo entienden. Ya. Y eso es culpa de la enseñanza. Porque tenemos un sistema de enseñanza, cada vez que llega un gobierno lo cambia, y no se ponen de acuerdo, y no están con los estándares. Se está metiendo en política, y esto es algo que Ana Rosa Quintana no entiende en las entrevistas. ¿Habrá a quien le interese la política? Sí. Pero esto es una entrevista un poco más fuera de... Quieren conocerla a ella, lo que piensa, las cosas, pero que profundicen. Es que los gobiernos, primero entra uno, entra otro. A lo mejor esto no interesa tanto, ¿no? Es europeos. Y tú, hablando de polémicas, que yo creo que tú y yo sabemos bastante de eso, tú te enteras, tú tienes redes sociales, eres activa, te enteras de las polémicas y te cuentas. No, 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 yo entro constantemente. ¿Sí? ¿Te gusta? Otra cosa es que no escribo. Ni escribo, ni publico. Sí, porque yo te biche en Instagram y no subo nada. No subo nada. Primero por vaguería, porque tampoco me gusta hacerme fotos y estar todo el rato contando tu vida, ni dónde vas, ni dónde no vas. Eso me molesta mucho, ni lo que hago en mi vida personal. Pero aparte, o sea, ¿para qué voy a escribir y para qué voy a esto si luego llegan 800 idiotas haters? Y la verdad es que tampoco los leo, ¿no? Pero prefiero ver, prefiero participar de otra manera, ¿no? Pero sí, estoy en TikTok, estoy en Instagram... Pero es que esto, os lo digo yo ya, no hay famoso que no nos vea, no me refiero a mi canal, que no indague sobre su propio nombre. ¿Quién no se mete en redes sociales? Me refiero que más o menos tenga cierta repercusión. ¿Quién no se mete en redes sociales? Y dice, oye, voy a buscar mi nombre a ver qué hay sobre mí, qué hablan sobre mí. Incluso hay personas que se ponen alerta sobre sí mismos, ¿no? En una ocasión lo contó Antonio David Flores, ¿no? Que tiene una alerta que cada vez que alguien escriba a Antonio David Flores en algún medio de comunicación o en Google, pues a él le saltaba como una alarma, ¿no? Creo que esto lo explico en una ocasión. Al final, cuando he hecho algún vídeo un poco crítico sobre alguna persona, es curioso que al día siguiente, como mucho al día siguiente, me ha escrito por privado, si yo os contase, fliparéis de las personas que me han hablado, que han visto mis vídeos. Algunos diciéndome que se lo han pasado, que bueno, es la típica cosa de como que tú eres menos, y otros directamente, sí, sí, yo es que te veía y he visto tú, y hombre, me ha molestado, y esto y lo otro, y en fin, hemos dialogado por privado, ¿no? Sigo, entre otras cosas, porque muchas veces es una buena fuente de información. Claro, pero tú, o sea, entonces, esto es curioso, porque tú crees que ahora, gracias a las redes sociales, es más fácil recibir odio, como que estamos más expuestos a recibir ese feedback negativo, porque a lo mejor antes con la tele solo era como... Hombre, claro. Es que antes la única forma de enterarte era ir por la calle y que alguien que a quien tú no le gusta te pare. Pero es que ese tipo de personas son muy valientes con el móvil, pero en la calle no te van a decir nada. Al contrario, lo curioso es que esa persona que te has criticado en redes, te ve en persona y se hace una foto contigo. O sea, la gente es así de hipócrita, ¿eh? A ver. ¿Y cómo lo llevas? A mí me da igual. ¿Sí? Me da exactamente igual lo que... Pero desde siempre, ¿no? Bueno, no, no, no. Bueno, yo creo que está demostrando últimamente que está muy ardida, que ella quiere ser la número uno, que ha perdido fuelle, que a la gente no le mola lo que está haciendo, entardear. Ahora, ¿reconozco que ha estado 19 años en el programa Ana Rosa siendo la primera casi siempre? Pues sí. Pero que ahora entardear no ha sido capaz de reconducir la tarde, pues no. No me afecta. Bueno, pues tampoco lo sigo y tampoco lo leo. Porque entre otras cosas, los haters en general, y es más en Twitter que en... Sí, el debo que te va a decir que tú eres... Es mucho más en Twitter, ¿no? Pues son gente que de una forma anónima, a mí sí alguien con su nombre y apellido, sí, saber... Sí, sí, bueno, nos saltamos esto porque esto ya es algo que hemos comentado un millón de veces. Sí, en la Complutense. Entonces los periodistas como que tenéis que dar información que no sea sesgada, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas tú...? Se supone. Se supone. No sé, el código ontológico, no sé qué leí porque yo no soy periodista. Entonces, ¿cómo llevas tú el no sesgar la información? Porque al final estar tantos años en televisión contando tantas noticias. Todos tenemos una opinión. Bueno, a ella en política se le nota que información objetiva cero. Ella siempre opina en base a que es de derecha y que me parece estupendo, pero que objetividad cero. O sea, de hecho lo ha dicho en el propio podcast, ¿no? Se le ha visto claramente que se le ve el prunelo, ¿no? Que no es que los gobiernos que cambian las cosas, las leyes sobre la educación... Eso va por Pedro Sánchez. Objetividad total es que no existe porque todos tenemos una forma de pensar. Hombre, lo estás reconociendo. Hay gente que tiene una religión u otra. Lo que pasa es que yo como un periodista lo que tiene que es que intentar contar lo que ha ocurrido y contar lo que ocurre de la forma más objetiva posible, teniendo en cuenta que cuando eres... No es lo mismo hacer una información que crear una opinión. O sea, cuando tú das opinión, das opinión y... Son dos cosas distintas. Informar y opinar son dos cosas distintas. Tú puedes darle una información, luego opinas sobre esa información, pero es tu opinión personal. Ya luego cada uno tiene la suya. Quede muy claro que es tu opinión. O sea, yo cuando estaba a la mañana, hacía un editorial antes de empezar el programa justo, que era mi editorial y era mi forma de ver. Pero luego ya... Sí, 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 sí. O sea, ella planteaba, lo primero que cuando abría el programa Ana Rosa era abrir una noticia con su opinión y se notaba que era su opinión. Y yo decía, bueno, pero esto es lo que opinas tú, ¿no? Sentaba en la mesa y cada uno decía lo que quería. Y lo que hay que es comprobar las informaciones. Lo que no es... Contrastar. No vale todo. No vale todo. Contrastar y ser lo más objetivos posible. Ahora, la absoluta. Pues no es lo mismo. Tú, porque tienes una educación, porque has creado en un sitio, porque tus padres piensan de una manera, porque has tenido unas experiencias, todo eso te va conformando un carácter. No, eso está claro. Yo creo que, aunque intentemos ser objetivos, porque yo también intento ser bastante objetivos siempre que comunico cosas en redes sociales, siempre tenemos como un poco de opinión que se viene. O sea, lo que hay que ser es honrado. Es lógico. Lo que hay que hacer es no mentir intencionadamente con un objetivo. Y ahora está ocurriendo mucho, desgraciadamente, en informaciones políticas. Que se ha perdido la objetividad y parece que uno se pone una camiseta o se pone otra. Tú, que llevas toda la vida haciendo todo en directo, ¿recuerdas algún momento en el que has tenido que pedir perdón porque la has liado? La cagas, constantemente. La cagas, la cagas. Bueno, casualmente la última fue el pasado jueves. ¿Te acuerdas? Marisol, no. Es que Marisol tiene mi memoria. Oye, yo es que no me acuerdo. Pero vamos, yo de repente sí, porque suelto un taco. De repente, ¿no? De repente. Estoy hasta... Pues eso. Bueno, no me jodas más. Pues bueno, pues esto no se debe hacer. Pero bueno, tenemos también carácter. ¿Y a ti no te pasa? Porque a mí me pasa a veces que se te olvida que estás en directo. O sea, como que ya llevas tanto tiempo. Es que al final, al final, yo, claro, es que mira... Es que es nuestra rutina, ¿no? Estés en vídeo, estés en directo, estés... Es que es la rutina, es la rutina. El programa anterior duraba cuatro horas, estuve 18 años. El anterior estuve seis años y duraba también tres horas. Si es que al final paso más tiempo en directo casi que en mi casa y que en mi vida. Entonces, es verdad que hay que tener mucho cuidado con no olvidarte. Que estás en directo y que hay muchas personas y que lo que dices... Bueno, hace poco me pasó que me quedé en directo como dos, tres minutos. Creí que había cortado. Pero nada, es que mi vida después del directo es... Pues bueno, reviso el móvil, sigo mirando. Yo aquí callado, claro. Y me avisan por el móvil. Oye, Enrique, que sigues en directo. Y yo digo, ah, vale, perdona. A ver, normal, ¿no? Sigue mi vida normal. Hay gente que le puede molestar o que le puede hacer daño, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado. Luego, equivocarte, pues es normal. Y además el público lo entiende perfectamente. Cuando vamos ahora con la polémica, con Antena 3, Televisión Española... Y cómo creo que se intenta justificar por el tema de los anuncios. Que te equivoques, que te abuques, que... Lo malo es que lo hagas intencionadamente. Pero si te equivocas, pues te has equivocado. ¿Y tú qué pensaste? Claro, yo primero te iba a preguntar una cosa. Claro, pensaba que eran 19 años, 18 años. Bueno, casi 19. Porque me fui en noviembre y en enero cumplíamos los 19. Y yo vi la despedida, que fue súper emotiva. Y lloraste un poco y me tocó como mucho. Porque digo, ay, qué pena te quedar. Es como tu hijo, ¿no? Me da muchísima pena, la verdad. Claro, ¿y cómo llevaste esto de desplazarte de las mañanas a las tardes, de acabar tu programa? Porque al final, bueno, las empresas estaban cambiando de consejero delegado. Querían cambiar la línea editorial. Y me lo pidieron. Y en una empresa que he estado tantos años, se han portado tan bien. Me han cuidado tanto. Si la empresa ha estado siempre conmigo, yo no les podía decir que no. Ahora, me hubiera quedado las mañanas muy a gusto, ¿eh? Sí, te gusta más las mañanas que las tardes. O sea, por lo menos reconoce que le hubiera encantado seguir con las mañanas. Pero es que es lógico. Es como si me dicen a mí, si yo estoy a gusto en YouTube, ¿por qué te vas a Twitch? Hombre, porque pensaba que podía ganar más allí, pero me he dado cuenta de que allí no tengo audiencia, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Es absurdo. Se lo pidieron. Es verdad que ella, a diferencia de si yo lo hiciera, ¿no? Si yo me fuera a Twitch... A mí nadie me asegura nada, pero ella si le aseguraba un contrato, me imagino que le pagaría un poquito más, ¿no? Por hacerle el favor de irse a las tardes. Pero al final, ¿sabéis lo que pasa? Que ese contrato tiene fecha de caducidad. La gente es la que decide. Es verdad que le están dando demasiadas oportunidades, que yo creo que con 700.000 espectadores de media, 750.000 de media, si fuese otro ya estarían fuera. De hecho, así en la vida tienen más espectadores. Y no obstante, es él que se van a cargar, ¿no? Totalmente injusto. No, ahora estoy encantada con las tardes. Yo soy una entusiasta, pero es verdad que yo estaba... No, no, esto lo dice... Esto ya os digo yo que lo dice porque lo tiene que decir. Y Shelo Montesino está delante también. Todo hay que decirlo, ¿no? Que es su jefa. Muy contenta, muy cómoda. Ganábamos. Su compañera. Llevamos 19 años casi ganando todos los días. Me levantaba con las audiencias tranquilísima. Y la tarde es más complicada. Llegas la última. Competimos con dos cadenas sin publicidad. Bueno, aquí vienen ya las excusas. Competimos con dos sin publicidad. Aquí está mintiendo. Aquí está mintiendo. Televisión Española no tiene patrocinadores. Es decir, tú no te vas a ver el perfume, no te vas a ver un anuncio de, yo qué sé, de un Audi, no te vas a ver un anuncio de un producto, pero sí te vas a ver interrupciones. Anuncio de esta noche. Se echan a partir de las 10 y 20 de la noche en tal película o tal serie. Eso sí te lo vas a ver. Y además no uno. Es que dura igual, como 4 o 5 minutos, perfectamente. Yo muchas veces he dicho, bueno, ya para el caso, pon anuncio. Si ya de todas maneras, yo prefiero que pongas anuncio y que la televisión española sea un poco más sostenible y demás, a que pongas lo que van a echar esta noche. Más o menos eso se sabe, ¿no? Televisión Española porque no la tiene. Y Antena 3 porque la han quitado a esa hora de la tarde. Y es muy complicado. Sí, pero vamos a ver. Es que eso me parece excusa absurda. Vamos a ver. ¿Queréis hacer o potenciar, tardear? ¿Quitar los anuncios en ese horario? ¿Es que vivimos de los anuncios? Sí. Pero si yo quiero, durante un tiempo, crecer, pues hacer la estrategia de quitar los anuncios una semana así, otra no. Más o menos ir jugando con eso y haciendo probatura. Pero lo que no puede ser es... No, no. Yo sigo con mis tres bloques de anuncios, mis tres bloques de anuncios. Y además, creo que el más largo era de un cuarto de hora. Otro de ocho minutos y el otro de cinco. O sea, es que es lamentable. Complicado. Es muy complicado. Cuando tú vas cargada de publicidad, que es de lo que vivimos los medios y de lo que se pagan los sueldos y de lo que te pagamos a ti, pues el competir sin publicidad es como ir con un pie y una mano atando y hacer el salto de valla, ¿no? Pero aún así nos va bien. ¿Y cómo llevas tú? Aún así nos va bien. Insisto, que esto a lo mejor está grabado hace dos semanas. Pero nos va bien. Tío, de verdad. ¿Tenéis la mitad que hace un año tenía Sálvame? ¿Y vais bien? Pues yo no sé. No sé, no sé de verdad, ¿eh? La mitad. 750.000 espectadores de media. Y dice que van bien. Bien, bien. Pues nada, yo qué sé. Sigue engañando a la gente. Esto es verdad que yo antes de trabajar en ti no lo sabía y vosotros sabéis cada día qué audiencia habéis tenido. Y es una competitividad diaria. ¿Llevas bien esa competitividad? Es que no es solo competitividad. Es que también hay que ser humilde. Y hay que estudiar las audiencias. ¿Por qué esto no ha funcionado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué podemos cambiar? Hombre, yo al principio decía, llevan poco tiempo, tal cual. Están metiendo cambios. Están quitando colaboradores, meten a otros. Están cambiando secciones. Pero hombre, ya llevan un tiempecito, ¿eh? Ya llevan un tiempito. Desde septiembre hasta junio ya llevan un tiempito, ¿eh? Ya llevan una temporadita buena. Es una herramienta que te ayuda a... Y yo diría que han ido a peor. Porque es que ellos han tenido hasta hace poco, incluso, hace poco me refiero al año pasado, a finales del año pasado, incluso llegaban a los 900.000 espectadores, un millón, tuvieron buenas temporadas. O sea, pero eso se ha ido. O sea, es que el día que Ana Rosa llega a 800.000 espectadores de media toca las palmas. Y eso es la mitad, la mitad de lo que tenía Sálvame hace un año. Que es que no estamos hablando. Enrique, ¿qué estás comparando cuando no había ni plataforma digital hace 10 años? No, no. Bueno, se despidieron con muy pocas audiencias, Sálvame en comparación con años anteriores. Pero no obstante, es el doble de lo que tiene ahora Ana Rosa. Que es bestial. A saber, bueno, estamos en otro horario. En ese horario, ¿qué es lo que reclama el público? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le cansa? Entonces, todo eso se aprende mirando las audiencias. Y luego con Chelo, bueno, ya nos ponemos como dos locas. A Chelo le llamamos la niña de la curva. Se estudia toda la curva. Bueno, yo creo que es que es ser profesional. Es decir, ¿a mí no me importa? Pues sí te importas. Te importa por tu cadena, te importa por tu gente, te importa por todo el mundo. Bueno, ya mi trayectoria profesional ya no tengo mucho que demostrar. Ya, eso es verdad. Y te voy a preguntar, ya habiendo sido ya el icono de la televisión española de tantos años, ¿cómo mantienes la ilusión? ¿Cómo te siguen haciendo ilusión? Porque me encanta lo que hago. Si no, ya no estaría. Bueno, esto es muy normal, ¿no? Si a ti te gusta lo que tú haces, da igual la edad que tengas, ¿no? Si tu hobby y yo qué sé. En la jardinería pues hay mujeres y hombres con 80 años que van al campo, que les gusta plantar un árbol, que les gustan sus plantitas, tenerlas podaditas, que al que le gusta algo, le gusta algo. Y ya está. Si encima te pagan por ello, pues imagínate. Ya por edad, por lo que he hecho, por tal, me habría... Sí, pero es que tampoco sé hacer otra cosa. Yo solo sé trabajar. O sea, no juego al golf, no juego a la canasta, no tengo un grupo de amigas para jugar a las cartas. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Me levanto por la mañana y qué hago? No, a mí me encanta lo que hago. Me encanta. Es verdad que soy consciente que llega un momento en que te tienes que marchar. ¿Y tú lo llevas bien eso? Claro que sí. ¿Que te tienes que marchar? Claro. Pues lo llevo a Fermenal. Yo tengo una blog con mucha vida interior. Es decir, yo tengo muchas cosas que hacer y aparte, yo no solamente soy la presentadora de este programa, tenemos una productora que producimos seis programas. Sí, sí, no, evidentemente el trabajo de Ana Rosa nos acaba presentando. Tiene una productora que quiere que funcione, tiene que mirar datos, muchas horas de reuniones. Está claro que no es solamente las horas que vemos delante de cámara. En directo, somos la productora que más horas de directo hace de todas las productoras de España. Somos Chelo y yo. Entonces, eso, vamos a seguir trabajando en eso. ¿Cuándo decidís montar la productora? Pero fue como una cosa... Fue ya en el 2000. Bueno, ya lo dejamos por aquí. Más que nada quería que vierais un poco cuando hace alusión Antena 3 a Televisión Española. Adultera un poquito los datos. Me parece a mí que juega un poco para remar a favor y no estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.